¡Suscríbete! 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 Enamorado, enamorado que sigo yo Enamorado, enamorado que sigo yo y no me puedo controlar Enamorado, como un lobo, ese amor que me abandonó Enamorado, sigo yo, no me puedo controlar Y aunque tenga que olvidarla, no me importe por favor Que sigo yo, sigo yo, enamorado que sigo yo Enamorado, 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 enamorado que sigo yo ¡Buenas noches! ¡Vaya Colombia! ¡Buenas noches! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Cortier! Y que sigo yo, que sigo yo, que sigo yo, que sigo yo enamorado Ahora, que sigo yo enamorado. que me abandonó, que me dejo solo, y él solito, y enamorado, solito, y enamorado, que sigo yo, pero que sigo yo, y yo sigo yo. Vamos a ver bien. Vamos a ver bien. ¡Ah, gran muchachito, otra vez! ¡Che! ¡Y otra vez! ¡Lleva la vez! ¡Ahí! ¡A piedra! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Niña! ¡Para usted, para usted, doña, para usted! ¡Gracias! 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 Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes sueños, seas feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus pasos y si un día te enamora, seas feliz, ay muy feliz. Hice todo cuanto pude, por llamarte tu atención y fue imposible, no logré nada, un detalle en cada fecha yo me convertí en tu sombra y que va, no me mirabas. Y haz aún sufrir en silencio porque sube amando sol y tienes la culpa, sol aquí para mi no te odio y para siempre a Dios te digo y por ti pido. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes sueños, seas feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus pasos y si un día te enamora, seas feliz, ay muy feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus pasos y si un día te enamora, sea feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus pasos y si un día te enamora, sea feliz, ay muy feliz. Te dije que mi niña, siempre le pido al Señor por ti, te dije que mi niña otra vez, y otra vez, ay otra vez, ay otra vez, ay otra vez. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, te enamora, ay otra vez, ay otra vez, ay otra vez, ay otra vez. Gracias Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor De tristeza Flor no pude quitar las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré Perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Se me ha muerto el corazón en esa vez Sabía que me mataría esa ilusión Por quererte volver buena Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Corazón como un copiluso que a tu vida se entregó Corazón Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza que eres tú mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Yo mismo me declaré perdedor Que vive el sentimiento Torito Achatea mi mamá Como anoche Ay, ya tú habías Querido amar a su corazón Deberá ser Que tú me amaras Me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final Ni que te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro Mi condena Ya sabía que no era tuera Dios Porque me enamoré Sentimiento Porque engañaron bajo tu sonrisa Si tú eras tan fugaz Como una brisa No sé No sé por qué en verdad Me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento Me estás queriendo Tengo como te quiero Ese era siempre Mi sufrimiento El lugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado Me entregué Sentimiento Y ahora te encontrarás nuevamente Cada segundo de mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de misiones Que te desilusionan de nomarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces duraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabará Tú serías mi vida Pero no está en corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento un suave clave Besándome siempre Que estoy loco por tu amor ¿Cómo que dice? Si te desilusiona de nomarte Si te desilusiona de nomarte Tendré en estima mi mundo en su sueño Y volverían sueños de primavera La vida se me está acabando, que tanto el alma me está derrotando, y a mí en mi pecho nunca había más penas, si no en su vida. ¿Por qué no estás amor, si el cielo nos vio querernos en la desventura? Si mi vida tuvo vida, sentir tu ternura, a jugarme tu pasión, si vieras mi ansiedad, o tan solo imaginaras mis deseos en verte, quedaría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón. Fue de mi rey, y a mí la vida, que tanto el alma me está derrotando, y aquí en mi pecho nunca había más penas, si tú en su vida. Fue de mi reina, y a mí la vida se me está acabando, Fue de mi reina, y a mí la vida se me está derrotando, y aquí en mi pecho nunca había más penas. Y aquí en mi pecho nunca había más penas. Fue de mi reina, y a mí la vida se me está derrotando, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas. Fue de mi reina, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas. Fue de mi reina, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas, y aquí en mi pecho nunca había más penas. Suéltate el pelo, vamos por el cielo, voy a regalarte para ti un mundo nuevo Y suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, déjate llevar por irme y vende los cuerpos Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, déjate llevar por irme y vende los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comete, que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente para dos que se aman Para dos que se aman, para dos que se aman A chapea ¡Una noche! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Llegará un escalofil, más no sentirá con ella, como será una fiesta, más abajo Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, déjate llevar por irme y vende los cuerpos Y en el puerto de tu pueblo, conmigo algo hablarás Y niña, ya niña, no será una fiesta, más abajo Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo, déjate llevar por irme y vende los cuerpos Y no hagas caso a la gente que come, que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente, para dos que se aman Para dos que se aman, para dos que se aman Para dos que se aman Para dos que se aman Para dos que se aman, que se aman, que se aman Presentí que yo no me perdó, yo quería el perdón Y lo fui a buscar, no sé de dónde saqué el valor Y mis errores yo reconocí, pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir que uno quiere Y uno no da la vida entera, pa' que me engañe, pa' que me engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poder emitar Me miró y me dijo no traje Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere Y uno no da la vida entera, pa' que me engañe, pa' que me engañe Y uno no da la vida entera, pa' que me engañe, pa' que me engañe Sentimiento, Torito Y llenaré de silencio mi sombrera No hay dolor Y donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo ya no es igual No, 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 no Y uno ama pa' que lo ame Y uno nota a mi trentera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno nota a mi trentera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Sentimiento, cariño Sentimiento Me dolió Hasta el alma el sol me llegó